Desde la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos trabajamos para que el derecho a la libertad de expresión y opinión sea efectivo en todos los lugares del mundo. La libertad de expresión y opinión fortalece la democracia y el Estado de Derecho porque permite a todas las personas expresarse y opinar como base de la participación ciudadana. Dentro de este derecho está la libertad de prensa que implica el derecho de las y los periodistas a buscar información, a crear medios y difundir información. El ejercicio de la libertad de prensa permite que las sociedades avancen, impulse el acceso a la información y se constituye en una motivación para que todas las personas accedan a la información y expresen sus opiniones, ejerciendo así su derecho a la libertad de expresión y opinión. Desde la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos invitamos a todas las personas a conocer, ejercer y respetar el derecho a la libertad de expresión y opinión y la libertad de prensa. Gracias. Gracias.